Manchataera, ¿cómo estás? Empezamos el 2017 y vamos con este book haul para enero 5 de aquellos que de verdad deberías tener un comité, así que vamos a darle una vueltita Ok, el primero que tenemos es Hellstar Remina, Junjito Este año recién he conocido a Junjito y le estoy entrando de a pocos a comprar su colección Esta es la colección de SC que está lanzando todas las ediciones especiales para él Ellos en realidad, los mangas son muy baratos, los mangas están 12 euros, 8 euros y es realmente cómodo Si nosotros viviéramos allá, esto nos costaría 12 soles, 8 soles, tomos buenos Y lo interesante del manga es que como es blanco y negro es fácil de manejar Entonces Junjito, Hellstar Remina Imagínense que aparece un agujero negro en el cielo y en ese agujero negro aparece un planeta nuevo A este planeta su descubridor le pone como nombre Hellstar Remina por su hija Y luego empiezan a pasar todos estos típicos hechos que ya conocemos de Junjito Con imágenes realmente bien trabajadas Que te saca de sitio, de verdad te saca de sitio Las imágenes de Junjito son muy muy buenas Así que este es el primer tomo que tú puedes escoger Este de acá yo lo compré en Comic Apocalypse El segundo que traigo es del 2004 Pero es una muy buena historia Esto es JLA 7276, si no me equivoco 7276, esto se lo compré al Chang'o Store Muchas gracias por esto Chang'o Este es uno de esos cómics que así nomás ya no se consiguen La JLA, la edad de Obsidiana es una historia de aquellas Kelly nos trae un mundo diferente en el cual todo cambia En este mundo en el que pasan cosas raras Tenemos a los clásicos Los clásicos de la JLA En una historia muy buena que también puedes escogerla Para los que decían que no manejaba mucho DC Este mes estamos comprando bastantes cosas de DC para poder emparejarnos Así que dale, también lo puedes escoger para ese mes El tercero es Paper Girl Y Paper Girl es una historia también de este año Esta etapa es en realidad de mayo Pero recién la pude conseguir a través de Factory Comics En inglés es un cómic que recién está empezando a traducirse al español en España Y que así nomás no se consiguen las grapas que son muy buenas Esta es una historia que para muchos es la mejor del año Yo todavía no la leo Esta no he leído todavía Pero me imagino que debe estar entre las 5 mejores o las 10 mejores del año de todas maneras Esta es una historia en la cual las 3 chicas que ven Repartidoras de periódicos, obvio Empiezan a darse cuenta que pasan cosas raras en su pueblo Para muchas personas este es el preludio de Stranger Things La serie de televisión Así que también lo puedes escoger si deseas Una historia de esto que se ha vuelto de moda Un poco de la tendencia de los años 80 Los 80's is back Así que si quieres Paper Girl y los 80's También puedes escoger esta de acá La cuarta es Batman, la muerte de la familia Esto es del año 2012-2013 Recién lo he comprado ¿Por qué he escogido este para este book haul? Porque me imagino que muchos de ustedes han comprado los cómics de Perú 21 de Batman Y se han quedado con toda la trama de los búhos Y se han estancado ahí Lo que viene después de la trama de los búhos es esto Y es la historia en la cual volvemos a ver al Guasón Y ya de por sí la portada te está diciendo esto Que es la esencia de este cómic Que es el Guasón quitándose el rostro Así que esta es una muy muy buena historia Que por más que no la escojas Deberías de comprarla Si está siguiendo esta continuidad De los New 52 O los New 52 Esto de acá lo traje con Comic Apocalypse también Es muy muy reconocida Esta etapa de Snyder con Capullo O Capullo Es muy muy buena Es para muchos la mejor etapa de Batman Y muchos sienten que esta nueva etapa de Batman En el Ray Burton no es tan buena Como lo fue en el 52 Para terminar el quinto Estética Unisex Rodrigo Laoz Esto es de Pictorama Comic Peruano Muy bueno Ya me lo habían recomendado los chicos Ya ellos mismos también me habían hablado del cómic Para que le dé una chequeada Así que acá está Muchas gracias a Pictorama Muchas gracias también a Rodrigo Laoz Muchas gracias a Guido Que gracias a él lo conseguí Y vamos a darle un chequeo a este también Tú puedes escogerlo Comic Peruano Esto es de junio De junio del 2015 Y tiene un estilo muy similar a los cómics Que están no de moda Pero en tendencia En Facebook Y en los periódicos digitales El típico personaje Que se enfrenta a situaciones cotidianas Y que le va pasando de todo un poco Es una historia interesante La he ojeado Ya me habían soltado un par de detalles sobre ella Un par de spoilers Un par de cosas geniales Un par de errores Todavía no la he leído Está en mi lista En una de las partes más altas Porque si la quiero revisar ya Me causó mucha curiosidad cuando la vi Y Pictorama es una empresa Que está empezando a lanzar Muchos, muchos cómics Lamentablemente no le están dando La acogida necesaria en los medios Pero es una buena empresa Esta es una producción muy, muy buena De cómics Que deberíamos apoyarlas Este tipo de iniciativas Hay que apoyarlas Porque esto es lo que va a hacer Que sea fuerte el cómic peruano Y si se dan cuenta Los cómics peruanos De este tipo Terminan con un muy buen trabajo De impresión Este de acá Es un trabajo en blanco y negro Muchos de nuestros ilustradores Peruanos están en tendencia A blanco y negro Y son en realidad Los que han ido despuntando Más rápido Quizá por una necesidad O por costos Pero su estilo No significa Que lo hayan hecho Honestamente en blanco y negro Por costos Sino que Lo que les gusta a ellos dibujar Y al hacerlo en blanco y negro Esta capacidad De reducir costos Hace que esto se masifique más Así que ahí estamos Estético Nixés Este es el quinto Que tú puedes escoger Así que ya está Manchatavera Este es el cómic haul de enero De los cinco Ustedes con sus votos Pueden escoger dos Y esos dos Son los que yo voy a poder mostrar Y hacer un review Dale Participa Gracias por seguirnos No te olvides de suscribirte Y nos vemos en otro video Sobre cómics O sobre las otras cosas De las cuales siempre hablamos Y te voy adelantando Que este mes Tenemos además Algunas otras cosas Que mostrar de estas compras De diciembre Y una de ellas es Me he comprado Bastantes CDs De rap peruano Así que voy a hacer Un especial Sobre todos estos Artistas nuevos Que he ido comprando De rap Y Si viene esto Vienen gorras Así que ya sabes Lo que se viene Cuídense Machatavera Nos vemos en la próxima ¡Aaah! 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 Gracias.